Viendo la tele, y tú así de, oye es que fíjate que, que me gustas mucho ¿Quieres ser mi novia? Y ella así de, sí, sí quiero, sí quiero Y luego tú se hace, ¡qué padre! ¡Ya somos novios! Y ella así de, ¿quién habla? Y tú, ¿y tú cómo, cómo que quién habla Adriana? Habla el Peluzas Y ella, ¿el Peluzas? Creí que eras el Paco Por cierto, tienes muchos, tienes muchos barros Y ellos, bueno, ¿novia? ¿Novia? ¡Exnovia! Por eso aquí están, los cinco puntos de otro rollo van a aprender Ok, ya, ok, soy ustedes, soy ustedes, no importa Otra, otra es cuando aprovecha la oscuridad y el anonimato de la casa de los sustos en la feria Así de que, dos boletos, ¿no? ¡Ay! Le quieres, le quieres llegar a la niña de tus sueños ahí en la casa de los sustos De que ella va caminando, toda temerosa, y le llegas por atrás así de, ¡Lily! Y ella así de, ¡Ay, estúpido! ¡Socorro, imbécil! ¡Me quieren violar! Cálmate, cálmate, no te espaces, no te espaces, soy el manitas Y ella así de, ¿manitas? Ay, ¿a poco trabajas aquí de asustador? Y tú así de, no, no Lo que pasa es que te quería decir que si, que si... Y nada más ves a un muñeco ¡Ay! Y te abrace, ¡Ay, tú! ¡Ven, ven! Le quería decir que si, que si quieres ser mi novia, ¿cómo ves? Y ella así de, bueno, sí quiero Pero, ¿qué le pasa a los hombres? Después de decir la frase de, ¡Ah, qué chido! ¡Gracias! ¡Ahí nos vemos! ¡Ah! Como idiota te echas a correr y no regresas Y ella se queda sin saber qué peces de, ¿y este imbécil a dónde va? O sea, ya la palabraste, pero no le cumples No la visitas ni sales con ella porque te da terror Y solo la ves pasar de lejos con tus cuates, ¿no? Ah, pero la presumes así de, mira, Lili es mi novia Y tu cuate es de, ¿y entonces por qué está Ramón chupándose sus lenguas con ella? A veces la timidez y la falta de experiencia se prolongan hasta edades avanzadas Como por ejemplo cuando ya manejas, me pides el auto a tu papá ¡Ah, todo lo que me pasó con mi santo padre! Gracias, padre bendigo Papá te prestaba el carro, ¿no? Te prestaba el carro y luego, luego le hablabas a la chava que te gusta Y le hablas y es, ¡Hola Marcela! ¿Quieres ir a dar una vuelta en mi coche? ¡Mi coche! O sea, tú de idiota le dices, el coche de mi papá que me prestó ¿Sí? Si se lo rayo, él me raya la cara ¡No dices eso! Y ella es de, ¡ay sí, vamos a dar el rol! El rol, espérate chica, el rol Y esta salida es súper especial porque tú estás seguro de que le vas a llegar Y que ella te va a decir que sí ¿Y apoyas tu seguridad en qué? En el carro No crees que te quiera a ti Somos unos idiotas Decimos, ¡Ay, me vas a decir que sí por el carro! Pero como traes carro, eso cambia todo Piensas que por traer esa supernave la niña va a caer redondita a tus pies ¿Crees que cuando se suba el carro te va a decir, ¡Ay, tienes carro! ¡Ah, qué excitante! ¡Ay, los botones del estereo! ¡Ay, ese compa! ¡Pónmelo aquí el carro! ¡Pónmelo aquí la defensa! ¡Ay, ay, qué es eso! ¡Ay, la llanta de refacción! No, la chica no se va a poner así cuando se suba tu mogroso Datsun 73 color amarillo canario de tu jefe que para colmo ni la verificación pasa El caso es que ahí vas con tu super Datsun canario Imagínate, llegas a estaciones Y tú llegas a estaciones, tienes los que ponen reversa y ya está así, mira Se oyen pollitos en la reversa ¡Pajaritos! Y luego para adelante así, ¡Ah! Aquí no quedé bien, a ver Y se sube la chava Míjate qué oso, güey O tu papá que tiene sus dados de peluche aquí, ¿no? Y tú estás así ¡Chino! ¡Dos dados de peluche! ¿Lo sabías? A los días de tu papá ¡Mis dados de peluche! ¿Dónde están mis dados de peluche? Y el perro que va atrás haciéndole así ¿Dónde está? ¿Dónde está? El chihuahueyo que le... ¡Asegúrate! ¡Asegúrate de quitar todo lo de tu papá cuando te subas al auto! Bueno, tú estás aquí, se sube la chava Es que también hay manitos así, ¿eh? Y hay otras que, bebé a bordo y tú ¡Chino! Se sube la chava, se sube la chava Y tú llegas a tu casa Pero antes de subirse a la chava Me encanta porque llegas Y tú te debes de bajar todo galante Tocar la puerta, el timbre Pero sin embargo llegas Y el anacada es de... ¿Cómo es? Te estacionas ¿Cómo es? ¡Chin! No está afuera ¡Imagínate! ¡Imagínate! La chava sale y dice ¡Chin! ¡Cállate! Tú ves que como que te ve Y se enamora de ti No es cierto Ella la hace Es el color amarillo del dato Se sube la chava Y para esto previamente Tú escogiste Chequen el dato Tú escogiste el cassette Porque para cómo el dato no trae compact Tú escogiste el cassette Así se dice Champó Quermese Cassete Que a ella le gusta Y pusiste como dos minutos De la canción anterior La rola que enloquece a la chava Y cuando ella Se sube Dejas correr el cassette Como que Y de repente Empieza la rola romántica Que a ella le gusta Y se sube y le hace ¡Ay! ¿Y esa música? ¡Imagínate! ¡Esa es la canción que me fascina! ¡Es mi favorite! ¡Me encanta! ¡Qué bruto! ¡Es que me encanta! Yo llevo a todo y así ¡Y nunca te voy a olvidar! Y tú así de que Es que casualidad También es mi favorita Pero en eso El méndigo esterio chafa Se traga la cinta O sea Está la música Y está así Ahí sí Ahí sí Se la traga así ¡Tum, tum, tum! Y ahí Qué buen esterio, ¿no? Le tragamos su cinta Pero le inventamos una canción al final Ahí vas en el carro En silencio Porque ya no hay música Y tú estás Chécase Y ella Ahí vas en el auto No sabes qué hacer Todo es un diálogo interno Contigo mismo Es así de Se lo diré De una vez O me espero Me dirá que sí O que no Se lo diré aquí en el alto O no Me lo tomará mal Si le sugiero Que agarre la palanca De velocidades Porque cuando El novio Es de Pon los cambios Tú ¡Ay! ¡Qué nacos! Y va la novio Así Segunda ¿No? Y la haces tú Pon segunda Y te sientes El jefe El jefe No, no, no Memo No te puedes ir De cuarta a primera ¡Ay! Y ella Ella adentro del auto Adentro del auto Así de Oye Entonces este es tu carro Y tú así de Sí Mío Todo mío Absolutamente mío Todo el auto Y hasta el peluche Del tablero Y ella ¿Y qué hacen aquí En la guantera Unos casetes de los Panchos Imelda Miller El trío Calavera Mario Pintor Y sus éxitos Y dices tú ¡Chín! Mi jefe Total Total que Ya te vas a aventar Pero como que Tienes nervios Decides llegarle Mientras manejas Para tener pretexto De no verla la cara Entonces te vas así de Marcela Marcela Me preguntaba si 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 ¡Hola Pendejo! Perdón No es contigo Me preguntaba si Si quieres Si quieres ser mi novia Y ella es de Ay no sé Se estaciona así de ¿Por qué? ¿Por qué mi amor? No sé Es que Es que no sé Te conozco hace tiempo Y contigo no oigo pajaritos Y el cuate ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!